Cada vez que te tengo en mis brazos, que miro tus ojos, te escucho tu voz Y que pienso en mi vida en pedazos y el pago de todo lo que hago por ti Me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor Si a tu lado no tengo destino, por qué no me arranco del pecho este amor Por qué si mientes una vez, y mientes otra vez, y vuelves a mentir Por qué yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir Yo sé que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición Por qué me atormento por ti, y mi angustia por ti, es peor cada vez Y por qué con el alma en pedazos, me abraza tus brazos, si no me querés Yo no puedo vivir como vivo, lo sé, lo comprendo, con toda razón Si a tu lado tan solo recibo, la amarga caricia de tu compasión Sin embargo, por qué yo no grito, que es toda mentira, mentira tu amo Y por qué de tu amor necesito, si en el solo encuentro, martirio y dolor Por qué me atormento por ti, y mi angustia por ti, es peor cada vez Y por qué con el alma en pedazos, me abraza tus brazos, si no me querés Valencia mía, jardín de España Quiero los aromas de tus casmineros, hará mi canción Valencia linda que yo soñara Yo no sé que tiene de tibia y de rara, la luz de tu sol Valencia mía de los olivos ¿Qué tal lo que cubre de sangre y de seda, mi suelo español? Valencia mía Valencia mía Que yo soñara Yo no sé que tiene de tibia y de rara, de rara y de tibia, la luz de tu sol Copla Copla Copiero Copla Valenciana La copla La copla La copla Que tiene Tañer De campana La copla Por eso en tus besos hay agua de azúcar. Tienes la leyenda de los romanceros. Por eso en tus ojos, ojos valencianos, tiemblan dos luceros que son dos tiranos. Ojos, ojos hechiceros, ojos valencianos. Valencia mía, jardín de España, quiero los aromas de tus casineros para mi canción. Valencia linda que yo soñara, yo lo sé que tiene de tibia y de rara la luz de tu sol. Valencia mía de los olivos, pétalo que cubre de sangre y de seda mi suelo español. Valencia mía, que yo soñara, yo lo sé que tiene de tibia y de rara, de rara y de tibia la luz de tu sol. Valencia mía, que yo soñara, yo lo sé que tiene de tibia y 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 de tibia. Y sentí en mi pecho un fuerte latido. Después un suspiro y luego el chasquilo de un beso febril. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te quiero, si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino, que envuelto en la brisa parece decir. Si te quiero mucho, 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 tanto como entonces. Siempre hasta morir. Que bonito es querer, como quiero yo. Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco la distancia se va haciendo menos. Yo no sé si tú vives pensando en mí. Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos. Qué bonito es querer, como quiero yo. Qué bonito es querer, como quiero yo. Qué bonito entregarse todito completo. Yo no sé, ni pregunto cómo es tu amor. Porque a ti, como a mí, no nos cabe en el cuerpo. No me digas. No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos. No me digas que no lloraste algunas noches, que estuve lejos. Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco se me llenan los ojos de llanto. Poco a poco me voy acercando a ti. Qué bonito es llorar cuando lloro así. Por tu amor junto a ti y adorándote tanto. Soñé yo con tu amor, como se sueña en Dios. En tus ojos allí la respuesta a mi pasión. Al despertar mi embeleso de amor, de aquel sueño sacri santo mi bien. Juro, nadie te amó como te adoro yo a ti. Si es tormento vivir sin tu amor y el amarte un eterno dolor. Julio mía yo quiero regar con mis lágrimas tu corazón. Si soñando me hiciste llorar y despierto me has hecho sufrir. Si eso es vida, yo quiero soñar. Si eso es muerte, yo quiero morir. Eres tú, reina de mi amor. Como un sueño azul que a mi vida llegó. Oye mi cantar, mi corazón llamar al tuyo. Déjame decirle que eres tú. Déjame decirle que eres tú mi amor, mi obsesión, mi ilusión. Déjame decir que vio por ti desde mi orgullo. Te quiero, Alejandra, con todo mi amor. Te adoré desde que te vi. Mi alma te entregué y por ti soy feliz. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su frisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer. Sé que después habré de gozar la dicha y la paz que en Dios hallaré. Música 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 Y esta voz es mi vida y mi ser. Música Música Viva mi desgracia pues, ya que no me quieres tú, porque estoy ya decepcionado yo de todas las mujeres. Cuando yo te conocí, tuve una esperanza en ti. Fue tan solo una ilusión de amor y luego te perdí. En la vida de cien años no se olvidará ni ya nunca más, se podrá curar el daño que nos hizo consumar. Música Morir por tu amor, que dicha ha de ser. Música Morir por tus ojos divinos, que son la expresión del placer. Morir, si morir. Música Canta el ruiseñor que todo en la vida es amor, amor. Música Cantar, 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 cantar que al cabo la vida es muy corta. Música Reír, 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 que al cabo la vida está loca. Amor, 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 palabra que encierra un destino. Tú no me sacro santo, porque en ti siempre existe el dolor. Música 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 Cuando escuches este vas, haz un recuerdo de mí. Música 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 Ojos de juventud, puso en tu cara Dios, volviendo a crear la luz, eran para mi amor, como un rayo de sol, de eterna plenitud. Música Ojos de juventud, ojos de juventud, la vida me metió, para llorar, para llorar, para llorar, tu amor, que luego me engañó con su traición vulgar. Música 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 Si alguna vez dudas de mí, y del amor que te ofrecí, piensa que yo no olvidaré, todas las horas que junto a ti gocé. Música 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 En el club verde, vivimos gratos momentos, los dos. Música Música En el club verde, florece, de nuevo, nuestro amor, por tu dulce mirar, mujer ideal, yo soy feliz, por ti aprendí a querer, con todo el fuego de mi ser. Música Mi alma renació, con la ilusión, de nuevo sol, que tu imagen le dio, con su carita, de árbol. Música 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 Vuelves a mi lado, vuelves a ser mía, juntos ya los dos, para saborear nuestro gran amor. Música 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 Yo vivo entre cosas muertas de un mundo vacío, si no estás conmigo, yo me desespero de dolor y hastío, sin calor de nadie, temblando de frío, es la soledad, para mí el infierno de un desesperado, cuando la ansiedad de la espera eterna me ha martirizado, yo te necesito, porque eres mi vida, mi único cariño, y me vuelvo loco, si no estás conmigo. Es la soledad, para mí el infierno de un desesperado, cuando la ansiedad de la espera eterna me ha martirizado, yo te necesito, porque eres mi vida, mi único cariño, y me vuelvo loco, si no estás conmigo. Dulces recuerdos de días, pasados que yo nunca más volverán, Siento aún en mi boca, la cálida huella de un beso fugaz, porque te fuiste, porque no vienes, ven, ven, que te espero, ven, que me muero, ven, te sigo esperando, Te sigo aguardando, testigo es la noche, de mi padecer, te fuiste aquel día, Me diste un beso, dijiste, espera, que yo he de volver, Pasaron muy lentos los días, pasaron muy lentos los años, y acude a mi mente la idea, de que ya jamás regresaras, Te sigo esperando, te sigo aguardando, te sigo queriendo, no te traiciones. Te sigo esperando, te sigo aguardando, Te sigo aguardando, pasaron muy lentos los días, Pasaron muy lentos los años, pasaron muy lentos los años, y acude a mi mente la idea, de que ya jamás regresaras, Me sigo aguardando. Te sigo aguardando, te sigo queriendo, no te traiciones. Estuve esperando ¡Ay! 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 Mis amigos Cancioneros Ya no habrá más serenatas Que le demos a esa ingrata Porque anoche me ha pagado El amor que yo le daba Con la infame traición A las doce Sale el tren Que me ha de llevar muy lejos Y no volveré jamás Pero si algún día la encuentras Le dicen que me he marchado Ciego Ciego de tanto llorar Si el destino me ha escogido Para descargar en mi alma El dolor y la crueldad No protesto No protesto Solo pido Que me dé pronto el olvido Con la muerte y nada más Mis amigos Cancioneros Cancioneros Cantenme la que me gusta Que me quiero emborrachar En la vida escrito está Que los que amaron Que los que amaron sufrieron Y los que aman Sufrirán Ya no habrá más Serenitas 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 En tus ojos El verde esmeralda Que brota del mar Y en tu boquita La sangre marchita Que tiene el coral En la cadencia De tu voz divina La rima de amor En tus ojeras Se ven las palmeras Borrachas de sol 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 Ah, en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar Y en tu boquita la sangre marchita que tiene el coral En la cadencia de tu voz divina, la rima de amor En tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol Cuando la tarde languidece renacen las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir El chastristón canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Una pena de amor, una tristeza Lleva el sambo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café Cuando la tarde languidece renacen las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir El chastristón canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Una pena de amor, una tristeza Lleva el sambo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café Cuando la tarde languidece Cuando la tarde languidece renacen las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir El chastristón canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Más hermosa eres que el sol Y más blanca que la espuma Hay por ahí muchas mujeres Pero como tú ninguna Por esos ojos que tienes Un brazo me corto yo Por tu boca de manzana Me dejó cortar los dos Viva el sol, viva la luna Viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo Por culpa de una mujer Así es como a mí me gusta Para compartir mi techo Delgaditas de cintura Y abultaditas del pecho Dicen que al que poco pide Poco a poco hay que irle dando Dime a que horas vida mía Después ahí me dices cuando Viva el sol, viva la luna Viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo Por culpa de una mujer En tu pelo tengo lluvia El cielo en tus brazos El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos me muevo Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos me muero Música Música Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu boca hay un panal De mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos me muero Yo quisiera contar una historia De amor La historia de la luna Que nos hace soñar Luna, 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 luna Mi compañera Mi compañera Mi compañera Luna, 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 luna Luna, 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 esfera de papel Mira Mira, lunita querida Mi vida no es vida Si estás sin amor Piensa que tú en el olvido También has sufrido de escenes del sol Luna, luna, luna ¿En dónde está mi amor? Mira, lunita querida Mi vida no es vida Si estás sin amor Piensa que tú en el olvido También has sufrido Descenes del sol Luna, luna, luna ¿En dónde está mi amor? ¡Claro de luna! ¡Dale, locura! Dime la forma de ser en su alma Su loca pasión ¡Claro de luna! Ella es mi vida Si no la veo En mí no hay paz ¡Claro de luna! Haz que comprenda Que mis angustias No aguantan más Luna azul Faro de luz Novia del ancho mar Solo tú puedes lograr Que ella me llegue a amar ¡Claro de luna! Haz que comprenda ¡Claro de luna! ¡Dale, locura! Dime la forma de ser en su vida Su loca pasión Luna azul Faro de luz Novia del ancho mar ¡Claro de luna! Solo tú puedes lograr Que ella me llegue a amar ¡Claro de luna! ¡Claro de luna! Haz que comprenda ¡Claro de luna! ¡Dale, locura! ¡Dale, locura! Dime la forma de ser en su vida Su loca pasión ¡Claro de luna! Vivirá en quinto patio Desprecian Mis besos Un cariño verdadero Sin mentiras ni maldad El amor cuando es sincero Se encuentra Lo mismo En las torres de un castillo Que en humilde vecindad Nada me importa Que critiquen la humildad De mi cariño El dinero No es la vida Es tan solo vanidad Y aunque ahora no me quieras Yo sé Que algún día Me darás Con tu cariño Toda la felicidad ¡Claro de luna! ¡Claro de luna! Nada me importa Que critiquen la humildad De mi cariño El dinero No es la vida Es tan solo vanidad Y aunque ahora no me quieras Y aunque ahora no me quieras Yo sé Que algún día Me darás Con tu cariño Toda la felicidad Sé que siempre dudas Sé que siempre dudas De mi amor No te culpo Y sé que no has logrado hacer de mi querer Lo que tu amor soñó Yo sé que no has lograr Yo sé que fue muy grande la ilusión Que en mi forjaste Para luego encontrar desconfianza y frialdad En mi querer Comprende que mi amor burlado fue Tantas veces Tantas veces Y se ha quedado al fin mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudar Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar Y a perdonar Comprende que mi amor burlado Y a perdonar Y a perdonar Iré a buscarte Iré a buscarte Pues mi orgullo Puede más Que mi dolor Nunca más Jamás, jamás He de rogarte Y a perdonar Y aunque me duela Y aunque me duela el alma No humillarás mi amor Te perdono Todo el mal Que tu me has hecho Y si hoy Y si hoy vives Más feliz Lejos de mi Yo sabré Cabar tu tumba Aquí en mi pecho Para enterrar tus besos De olvidarme Y olvidarme Y olvidarme De ti Te perdono Te perdono Todo el mal Que tu me has hecho Y si hoy vives Más feliz Lejos de mi Lejos de mi Yo sabré Cabar tu tumba Aquí en mi pecho Para enterrar tus besos Y olvidarme De olvidarme Mal Se me fue Dijo adiós En tu azul Lejanía Lejanía Mal Sabes bien Cómo duele Perder Un amor Mal Se me fue Dijo 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 adiós En tu azul Lejanía Mal Sabes bien Cómo duele Perder Un amor Siento Siento Que llevan Tus olas Vago rumor De su voz Pero me quedo en las sombras Con mi desesperación El amor El amor Se me fue Se me fue Dijo adiós En tu azul Lejanía Mar Mar Sabes bien Cómo duele Perder Un amor El 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 amor Y ya lo ves, que nunca se cumplió, mi vida. Decías cariñosamente, nadie podrá ya separarnos, porque es muy grande nuestro amor. Mentiste, y bien sabías que en mi vida, nada ni nadie existió, mi gran amor eras tú. Y ahora, que sin tu amor voy solo por el mundo, como un errente vagabundo, sin ti, sin fe y sin religión. Quisiera que Dios me quite la existencia, pues sin tu amor estoy perdido, a cada paso la razón. Mentiste, y bien sabías que en mi vida, nada ni nadie existió, mi gran amor eras tú. Y ahora, que sin tu amor voy solo por el mundo, como un errente vagabundo, sin ti, sin fe y sin religión. Quisiera que Dios me quite la existencia, pues sin tu amor estoy perdido, a cada paso la razón. Sucedió, lo que nunca pensé, que después de querer con locura, ya nada quedó, ya me voy. Para nunca volver, buscaremos olvido en la ausencia, sin vernos jamás. Que dolor, es perder un amor, y es horrible, que llegue de golpe, la desilusión. Y después, lloraremos, porque siempre así pasa, cuando no hay remedio, tener que llorar. Que dolor, es perder un amor. Y es horrible, y es horrible, que llegue de golpe, la desilusión. Y después, lloraremos los dos, porque siempre así pasa, cuando no hay remedio. Tener que llorar. ¡Ay, qué coraje se siente perder, yo voy confiado, todo lo he dado por un querer. ¡Ay, qué desierto en el corazón! Miro espejismos, miro espejismos, y sonabismos, y desolación. Desierto en el alma, desierto en mi pecho, me siento ya muerto, sin fe y sin amor. Desierto en el alma, desierto en el alma, desierto de arenas, collares de penas en mi corazón. Desierto en el alma, desierto en mi corazón. ¡Ay, qué terrible y mortal soledad! Solo en las dunas de mis tristezas me siento yo, yo que un oasis de amor corré, un paraíso que de repente se derrumbó. Desierto en el alma, desierto en mi pecho, me siento ya muerto sin fe y sin amor, desierto en el alma, desierto de arenas, collares de penas en mi corazón. Borracho yo he nacido, borracho yo he crecido, y sé sinceramente que borracho he de morir. No culpo yo al destino, que me marca un camino, que irremediablemente yo tengo que seguir. Mi vida es una vida, igual como otras vidas. Tragedias y comedias, ¿qué más puede existir? Todos gozan lo mismo, todos sufren lo mismo. Es una ley eterna, de llorar y reír. Que culpa tengo yo, porque me gusta el vino, si encuentro el embriague. Dicha y dulzura, de culpa tengo yo, si me brindo el destino, el bálsamo que alivia, mi amargura. Que culpa tengo yo, porque me gusta el vino. Dicha y dulzura, que culpa tengo yo, si me brindo el destino, el bálsamo que alivia, mi amargura. Mi amargura. Yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Si encuentras un amor, que te comprenda, y sientas que te quiere más que nadie. Entonces yo daré la media vuelta, entonces yo daré la media vuelta. Y me iré con la media vuelta, y me iré con la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas. Que ingrata fue la vida con nosotros, que mal jugó el destino con los dos. Porque si nos quisimos con los dos, la adversidad nos tuvo que apartar. Temprana primavera te alejaste, hundiéndonos en loco vendaval. Que importa que la vida nos maltrata, nadie podrá apartarnos de este amor. Hoy lejos lejos, muy lejos, muy lejos de ti, yo sufro como tú, el dolor. Quizá mañana, quizá en la eternidad, nuestro amor renacerá. Que ingrata fue la vida con nosotros, que mal jugó el destino con los dos. Porque si nos quisimos con locura, la adversidad nos tuvo que apartar. Hoy lejos, lejos, muy lejos de ti, yo sufro como tú, el dolor. Quizá mañana, quizá en la eternidad, nuestro amor renacerá. Que ingrata fue la vida con nosotros, que mal jugó el destino con los dos. Porque si nos quisimos con los dos. Porque si nos quisimos con locura, la adversidad nos tuvo que apartar. Quizá en la eternidad, nuestro amor renacerá. Quizá en la eternidad, nuestro amor renacerá. Blind a la eternidad, nuestro amor renacerá. Perdona, si te quito el tiempo. Perdona, si te quito el tiempo. aclarar un punto muy interesante de nuestro cariño. Me dices que me quieres mucho, pero hay quienes dicen que no es verdad, que te has enamorado de otros labios, quiero que me digas hoy la realidad. Envidia, yo no tengo envidia, yo no siento celos por ningún cariño, y menos cuando estoy dudando, cuando no hay un lazo que nos tenga unidos. Al César, lo que sea del César, como dijo Cristo, te lo dijo a ti, tú dale a todo el mundo lo que quieras, yo nomás te pido lo que sea de mí. Soy prisionero del ritmo del mar, de un deseo infinito de amar y de tu corazón. Voy a la playa tu amor a buscar, a la luz de la luna a cantar mi desesperación. Quiero llegarte a querer, en un amanecer de quietud de cristal. Quiero llegarte a tener, en un atardecer de inquietud tropical. Al ver, mi cadena de amor a romper, a quitarme la pena de ser prisionero del mar. Todo lo que tengo en la vida, mi ternura escondida, mi ilusión de vivir. Todo lo que lo diera contento, porque pensamiento no apartarás de mí. Pero, ¿cómo no me has querido? Y lo que te he ofrecido, no te puede importar No era la esperanza que adoro Pues teniéndolo todo, nada te puedo dar Pero, ¿cómo no me has querido? Y lo que te he ofrecido, no te puede importar Muera la esperanza que adoro Pues teniéndolo todo, nada te puedo dar Adelante Quien quiera que sea Que me esté tocando las puertas del alma Adelante Que quiero que vea Como estoy llorando De amargo dolor Es tan difícil controlar Tanta amargura Que no me importa terminar En la locura Si ya murió mi viejo amor ¿Para qué vivo? Si ya no tengo valor Si ya no tengo valor De nada sirvo Adelante Adelante Quien quiera que sea Que me esté tocando las puertas del alma Adelante Que quiero que vea Como estoy viviendo Como estoy muriendo Por mi viejo amor Por mi viejo amor Adelante 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 Quien quiera que sea Que me esté tocando las puertas del alma Adelante Que quiero que vea Que quiero que vea Como estoy viviendo Como estoy muriendo Por mi viejo amor Yo nací Con la luna de plata Y nací Con la luna de pirata Yo he nacido Rumbero y jarocho Trobador de veras Y me fui Lejos de veras Lejos de Veracruz 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 Rinconcito Donde hacen su nido Las olas del mar Veracruz Pedacito de patria Pedacito de patria Que sabe Sufrir y cantar Veracruz Son tus noches Diluvio de estrellas Palmera y mujer Veracruz Vibra en mi ser Algún día Hasta tus playas lejanas Tendré que volver Veracruz Veracruz Son tus noches Diluvio de estrellas Palmera y mujer Veracruz Vibra en mi ser Algún día Hasta tus playas lejanas Tendré que volver Veracruz Ansiedad De tenerte en mis brazos Musitando Palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos Y en la boca Volverte a besar Ansiedad De tenerte en mis brazos Musitando Palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos Y en la boca Volverte a besar Tal vez esté llorando Mi pensamiento Mis lágrimas son perlas Que caen al mar Y el eco adormecido De este lamento Hace que estés presente En mi soñar Quizás estés llorando Al recordarme Y estreches mi retrato Con frenesí Y hasta tu oído Llegué La melodía salvaje Y el eco de la pena De estar sin ti Música